¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Alfred Molina como el Dr. Octopus Y estos al ya haber participado en sagas anteriores con Andrew Garfield o Tobey Maguire como Spider-Man Se dejó mucho la expectativa de que en esta cinta podría abrir la puerta completamente a un Spider-Verse en el UCM Porque no es algo muy usual que traigan a actores de sagas pasadas a interpretar al mismo personaje en una nueva franquicia Aunque estas especulaciones empezaron con el regreso de J.K. Simmons interpretando una vez más a J.J. Jameson en Spider-Man Far From Home Y desde ahí todos los fans estábamos esperando con ansias Spider-Man 3 o bien Spider-Man No Way Home Porque el final de Spider-Man Far From Home con misterio revelando la identidad de Peter Trajo bastante expectativa a lo que podría pasar en esta tercera cinta Pero para el día que subo este video 5 de abril del 2021 ha salido un nuevo rumor a la luz Y es que el actor de voz español Rocker Pera confirma que fue contratado para poner su voz en Spider-Man No Way Home Pera fue el encargado de darle voz a Tobey Maguire en toda la trilogía de Spider-Man y en The Great Gatsby Dentro de otras 12 películas Aunque este no haya afirmado si pondrá su voz o no a Peter Si afirma bueno estaría aportando su voz en esta cinta Recordemos que Rodri Martin confirmó que le pondría su voz a Pietro Maximoff Evan Peters en WandaVision y fue despedido Y al final ni Pietro fue Pero estropeó una gran sorpresa y pues ya sabemos que le costó muy caro Y aquí entra otro punto de vista muy importante Y es que Marvel ha estado ordenando últimamente el uso de bastantes personajes y buenos actores Como fue el mismo caso del actor Evan Peters en la serie WandaVision Y que al final solo fue utilizado como un chiste Cuando muchos fans tenían la esperanza de que él fuera el Pietro del universo de los X-Men O viniera de algún otro universo Pero no, todo fue una burla, en serio, una burla Igual ese miedo abunda para Spider-Man No Way Home, créanme Imagínense que pongan a Dios Tobey Maguire como un simple repartidor de pizzas Y que llegue diciendo Pizza caliente No pueden hacer eso No, pueden arruinar a WandaVision, al Mandarín, a Ultron Nerfear a Tom Holland en su segunda cinta de Spider-Man Pero no pueden usar a Tobey Maguire como un chiste No Pero en fin, déjame aquí abajo en los comentarios Que opinas realmente de este rumor ¿Crees que el Spider-Verse sea real en Spider-Man No Way Home? ¿O también da miedo de lo que Marvel Studios pueda hacerle a Tobey Maguire en caso de participar en esta cinta? Por otro lado, para cerrar este vídeo al águido Según el designer Daniel J.J. Jameson Tendría dos versiones en Spider-Man No Way Home La del UCM que vimos al final de Far From Home Y la versión de Sam Raimi Ven, Spider-Verse confirmado Ya me tienes hasta la madre Recuerda que si te gustó este vídeo te puedes suscribir al canal Que con eso me ayudas muchísimo Déjame tu like por Spider-Man 3 También activa la campanita de notificaciones Para que te llegue una nueva notificación cada que yo suba un nuevo vídeo No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Que estarán aquí abajo en la caja de descripciones Yo soy Camilo García de Secretos Cine Y nos vemos en la próxima